En la localidad Rafael Uribe Uribe fue capturada la banda delincuencial Los Rompevidrios que se dedicaba a robar las pertenencias de los conductores que transitaban por la zona. Andrés Zapata, muy buenas tardes. ¿Cuál era el modus operandi y cuántas personas fueron capturadas? Hola, para usted, buenas tardes y para todos los televidentes. Esta banda esperaba que sus víctimas estuvieran en un semáforo rojo o también en los trancones para romperle los vidrios y sacarle sus pertenencias. Fueron capturadas cinco presuntas personas que harían parte de los rompevidrios. Con elementos cortopunzantes y en segundos rompían los cristales y robaban a los conductores de vehículos en el suroriente de Bogotá. Esta organización delincuencial había participado por lo menos cinco eventos delictivos en donde presuntamente se apoderaron de objetos de valor por una cuantía aproximada de nueve millones de pesos. Los ladrones esperaban que sus víctimas estuvieran en trancones para acecharlos y sacarle sus pertenencias. La medida de aseguramiento en contra de cinco personas dedicadas presuntamente al hurto en la modalidad de rompevidrios, especialmente en vehículos de servicio público que transitaban por los barrios de las domas y los molinos. Los investigadores los siguieron por varios días y lograron capturar a los integrantes de la organización delincuencial que tenía acechada a la ciudadanía en la localidad Rafael Uribe Uribe. Los hoy procesados fueron afectados con medida de aseguramiento por los delitos de hurto grabado en concierto para delinquir. Por los presuntos delincuentes hay cinco denuncias formales que dan cuenta de los roles que desempeñaban, la forma en la que eran seleccionadas las víctimas y del método violento usado para lanzarse sobre los vehículos y quedarse con las pertenencias de sus ocupantes. Y en otras noticias les recuerdo que la Policía Metropolitana de Bogotá ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quien dé información sobre lo que para ellos son los delincuentes que estarían azotando a Bogotá. Cualquier información en absoluta reserva para dar con su paradero la pueden entregar a través de la línea 305-768-0745. Me despido desde la Policía Metropolitana de Bogotá, Andrés Zapata, Noticias Capital.